No te pierdas la Semana del Hogar en Vía Confort, con ofertas increíbles. Por ejemplo, televisor LED Full HD por solo 130 dólares. Sí, solo 130 dólares Full HD. ¿Dónde? Únicamente en Vía Confort. Vía Confort 2507-3883. Aprovechar la Semana del Hogar. Bien, perdón, Víctor, tuve que ir a la pausa y estaba Eduard por darnos una respuesta, un comentario. Comentario. A veces, me acuerdo que viene un programa acá y hablamos del tapabocas en los supermercados. Entonces, pedirle al chofer o pedirle al guardia que realmente cumplan esa función, yo creo que son pocas la gente que no cumple. Pero esa gente que no cumple es la que realmente hace verdadero daño. Porque, en definitiva, a veces hay uno solo y nosotros a veces agrandamos un poco la situación. Porque no todo el ómnibus está sin tapabocas, no todos andan sin tapabocas. Lo que hay que hacer es determinadas personas ver cómo se puede lograr para que se pongan el tapabocas. Y no exponer al chofer, que ya de por sí es un lugar realmente bastante tedioso y tencioso para trabajar. La gente viene de su casa, llega. O sea, es exponer al chofer a un inconveniente más de decirle a una persona que suba con el tapabocas cuando no tiene tapabocas. Yo sé que hay lugares que... Sí, pero alguien tiene que arbitrar ese espacio. Sí, no, no, yo sé. Porque si no, empieza la pelea entre los pasajeros también. Sin boleto no viajás. Entonces, el tema es poner una disposición que, señores, no se puede viajar sin tapabocas. Y el chofer o el guardia lo único que dicen es, boleto, tapabocas. Nada más que eso. No tenés tapabocas no podés. Sin boleto no viajás. Sin tapabocas tampoco. Porque es como bastante cultural, ¿no? A nadie se le ocurre prepotear, pretender viajar sin tener boleto. Pero sin tener tapabocas, capaz te dice, mira, la verdad me lo olvidé, estoy apurado. Se supone que había, en el Somnibus hay. ¿Se puede viajar sin cam... Me pregunto porque no me acuerdo bien. ¿Se puede viajar sin camisa con el torso de nudo? No. En general no... Y ustedes no creen que hay personas que intentan hacerlo y seguramente el guardia le dice, no, amigo. No, ocurre. Hay un tema casi que de derecho de admisión, ¿no? Como en cualquier otro lugar donde me parece que es una natural medida que dentro del pequeño poder coercitivo que tiene el dueño de un comercio... Igual nadie me contestó por el lado de lo que yo... Claro, yo lo planteaba porque puede haber más frecuencias para evitar aglomeración y otro tipo de... Yo creo que sí, yo creo que sí, que va a ser necesario un esfuerzo colectivo a propósito del subsidio del transporte. Primero, porque el subsidio del transporte tal, sin COVID, sin emergencia sanitaria, existe... Ya había un problema de armas, ¿no? En cualquier parte del mundo, pero quiero decir, no existe el transporte colectivo sin subsidio, no existen formas de transporte colectivo sin el subsidio. ¿Qué porcentaje? ¿Cómo se distribuye? ¿De dónde sale? Bueno, los subsidios por naturaleza siempre salen de los gobiernos, de los estados, por lo tanto de la población. Es un acuerdo que la población tiene a través de sus legítimos gobernantes, es decir, para que yo pueda llegar a mi trabajo, a mi lugar de estudio, a darle un beso a la novia, pago parte de mis impuestos para eso. Eso existe en cualquier parte del mundo. Sí, pero ¿a qué empresa? Porque si va a salir de un lugar donde sale más cara la nafta, porque en realidad solo beneficia a una empresa sola... Bueno, 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 pero... O más. Pará, pará. Si vos tenés un servicio, el servicio de transporte colectivo, y vamos a hablar del caso Hungría, para que no haya... Y hay una empresa que recibe todo el subsidio, y hay otra empresa que no recibe ninguno, por supuesto que es injusto, ilegal, y hay alguien que pateará. Pero el asunto del subsidio en sí mismo, me parece... Además, yo no entiendo nada de esto, pero me imagino que será proporcional al número de boletos que... Al número de servicios que brinda, al número de boletos que vende, al número de kilómetros que recorre. Bueno, a los especialistas, me parece que eso lo saben. Lo que sí está claro, que creo que lo insinuaba Juan, si hay algo que uno cualquiera puede entender, que fue una caída no grande, grande y abrupta, de un momento para el otro, es el transporte. Eso cualquiera puede entenderlo. Bueno, muy bien, vamos a dejarlo por aquí entonces. Y nada, como último mensaje, tener todos los recaudos, no olvidarnos, y que no se detenga la vida tampoco. Me acordaba de vos, la otra noche, ¿cómo haces con tu...? Ir a lugares seguros, yo, por ejemplo, el sábado... Con tu canto. Va a quedar como un chivo, va a quedar como un chivo esto, pero el sábado que viene voy a cantar en la 29 de Lagomar con el grupo mío. No, no va a quedar como un chivo. ¿Es un chivo? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? No sean mal pensados. Kilómetro 21, 500. No, pero vamos, lo hacemos y cumplimos todas las medidas del protocolo. Cinco metros mínimo de distancia con el público, mesas de cuatro personas, o sea, es gente seria. En ese tipo de lugares, Montevideo está lleno. Se llenó este fin de semana, no voy a hablar de donde estuve yo, voy a hablar de donde están otros colegas que lo están haciendo. Está lleno de lugares seguros que se puede ir. Lo que no se puede hacer es actitudes irresponsables. Muy bien. Dejamos por aquí entonces. Bien.